este así iniciamos este vídeo bueno buenas buenas señores señores hoy sí amanecimos rica rica como es la vez me va a dar un palito de que se llama flor esa es nueva y crees que no se me va a dormir y como si la vas la vas a sembrar pero la vas a sembrar ya hoy por eso pero no te vayas sembrarla por eso no tenía que cortarla ahorita de voy a que me va a dormir buena buena adhesivo bueno aquí andamos en el jardín de la pati ella dice que ha hecho su jardín citó ahora nos hemos hecho amante a las flores miren qué bonito esto se llama flor de las que o las 11 yo quisiera conseguir de estos porque vos sos olvidada de todo crees que soy olvidada para mí mira si tienen varios ahí está ese se está pegando ese también aquí tenemos a la peña cual ahí están los palitos mira chile a la peña mi amor porque la comida sin chile no es gracia como dice todos los mexicanos comen con chile o sea que rica bien bonito aquí o sea como ya tenés encerrado ya puedes sembrar donde sea puedes sembrar cualquier palito no como cree que fea con que incluso esta es la mejor tierra que hay para sembrar las plantas solo que tenés que hacer es picar la tierra para que las cosas que no se pegan casi las flores imagínate que queremos volar este palo porque pero mira así como las rosas las puedes sembrar como en tumbos en macetas en macetas eso sí es solo solo las que son agradecidas y como dejo por el lado mira eso me pones ahí solo sobras un pedazo así mejor de esos de esos de esos tengo yo un dedo o sea ese no se va a hacer palo como que ahí se mantiene volviendo a ser y ahí abajo hecha la raíz donde sea donde sea mira aquí estaba otro del que te di yo ahorita del que te voy a hacer y esa volada como hiciste para pegarla es que esta a mi mami le dieron una vaina esa flor tira una vaina no se si por aquí tiene la vaina de verdad va y no tienen vaina favorita esta vez esta es la vaina y ella no está buena todavía no o esta vaina tiene que secarse ajá y ya después la semillita la vas la vas sembrando y con una vaina mi mami pegó el montón de esto el que te di acabo de dar el que está aquí y el otro de allá y el que está hasta allá atrás y son varios varios palitos hay más y este ahí también hay otro palito allá tenemos los pastos si tiene muchos palitos de esto tienen que este es malo es veneno pero arrancar la hoja y después o sea de veneno pero ya imagínate que punto de la boca o algo así o sea y si ya veneno mira aquí están todos los patos ay tú antes de enseñar las nuevas criaturas que te empiegue a ustedes así como ustedes que tienen estos palitos y cortaron los pedacitos y sembrarán así en el de quiera pues ajá esto es este ahí tienen los patos este a los patos patitos y toda la cosa y este te voy a enseñar algo ahí está la mancha de patitos que tiene pati miren ve como cuántos más o menos de patos tenés allí pati no sé y qué tenés allí estos son este mis nuevos niños ya soy abuela no mira mira hay pati de que hijo los dos tubos tres a esta noche ay pati dame uno de esos de los sitios de los sitios ay no dejó los ti me decís en todo el tiempo pati pati dame uno de esos voy a ver voy a ver ay pati no te acuerdas estos son hijos de rock y bau pati ay no pero son hembras y si tienen pulgas pati si tienen bastante pero no les voy a bañarlo bañarlo bien los tres días de nacimiento voy a ver el otro que que es es hembra ay dios pero mira es una más cafecita que la otra pero este no te la voy a quitar hija mira la colita me da risa pero de esta si dame una pati que eres una niña estoy diciendo que ella está encargada mira vos miguel nunca me da un perrito de esto la pati mira porque este te acordás que yo no sabía que este animal la pícara estaba embarazada pero mira ve tiene chiquito porque son hijos de rock son tres tuvo mira ay pati pati regalame la chucha esta colchita esta es el nombre suyo es el nombre suyo ay ay ahí está si los cuido ahí está miren ve ya es abuela la pati y como hace pasconde los vos ahí los tienes ahí los co andes solita ahí está pero falta uno y no está ahí está ahí está ahí están los perritos de la lola miren muchas ay no que bonito y gordito si son graciosos vos si mira voy todo de ruedas que miramos miguel un negro miramos y valito y el único y hembra está bien pero esta es cola larga y mirar sacó la cola de ella y los otros de ropino son cutos ya tuvo uno de ropino No, Rocky, pues el negrito, el que yo le di, y aún así no me quiere dar uno. Pero sacó la cola de la mamá, y entonces que ellos parecen a ella, pero que ella sacó la cola del papá. Más que esta, el negrito, sí lo cuida, ¿vos ve? Así lo cuido. Sí, lo cuido. Las cuida, la Lola, ¿verdad? Así son de chiquitos. Más chiquitos son estos, quizás. Son es que así. Igual a ella. No se ve nada, pero no me ignora. Y como un color blanco, o sea, de verro. Pequeto masivo. El Rocky era peludo. Vaya, y este, esto, así como están estos, era la Lassi, la que. Señale el otro color, señale los otros colores. Ahí arriba. Así, así. Enseñale el otro color, ya tienes dos, tú o dos de la Lola. El Rocky era chiquito y peludo. Ajá. Y está, hiciera pisto o así, digamos, con estos chuchos, porque estos chuchos se venden, pati. Pero, 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 es que no... ¿Están vendidos ya? Sí, es que ya están encargados. Entonces... Entonces... Más que la chatita esta, rojita. Ay, tío, hasta, si supieran que hasta el cole andaba echando al animal cuando tenía, cuando tenía, cuando tenía, en la parte, cuando tenía dolores. Ajá. Sí. Y yo les hice medio aquí porque como ella no había puesto, le encerré aquí. Hasta un trapo tienen ahí y ella baja ahí también. Sí. Sí. No, hombre, ya tuvieras, digamos, que valga, digamos, este, unos 30 dólares, digamos, supongamos, unos 30 pesos por una chuchita de... Ay, feo. Ya tenés ya unos 60, 70, 80 dólares, va. A mí no me gusta venderlos, yo sé. Pero es que ese tipo de raza se venden. No, no, es que se siente feo vender, vender, ay, que yo, o sea, me gusta. No, pero acuérdate que son de raza. Que los va a quedar, vos. Ah, no, que los va a regalar. Ajá. Supuestamente, esto, mi mamá mi lo me vende. Pero como las chuchas mías, y hay chuchas mías también. Por eso, por la distancia, si vos los cuidás y les das las desparasitas, ¿por qué tiendes? Para venderse, tienen que desparasitarse. Desparasitar primero, este, para que no se mueran, porque hay gente que hay bastantes animalitos que se mueren por... Por las parasitas, por las lombrices, de leche. no los desparasitan o si es así de dos. No así se me murió unos de poquitos pues. ¿De qué ellos? Se me murió unos, ajá, como los pies bien delicados, así digamos, y como... Ah, esto con solo que vos los mirás de ojos, como era, y no te acordás que el parto que tuvo la otra, donde eran cinco parecido, pero todo lo bonito que yo te regalé uno a vos, vaya, y se te murió, no sé si. Sí, al siguiente día se me murió. Y yo digo, pero no, Pati, porque era bien panzaucita, no le había dado para el estante. Estaba chiquitilla todavía. No, Pati. Yo estaba chiquitilla para... Alme dicen que a ella se le da a uno, dicen. Alme, imaginate. Ay, ni que alme está niña, pero sí, ahí están mis peritos. Bueno, bueno, este, y este es para, no sé, ¿cuántos minutos? ¿Cuántos? 9. Ya, sí, sí, entonces nos fuimos, mi amor. 10. Ya. 11. Ya. Desde 1. El 1. 然後, 1. 6. Gracias.